Yo me llamo... ¡Bistia! ¡Dale! ¡Ay, ay, ay, ¡aldo, no, no! ¡Adiós! Me disculpa hasta donde lo interrumpa Pero quiero sacarme del pecho Sé que no soy el primero Que viene con el puerto De que el corazón en mil se lo partieron Hablemos de la culpable Que hizo algo imperdonable Esa que duerme tranquila Después de tantas mentiras Cómo fue capaz de decir que me amaba Y cambiarme por otro Como si nada Me dijo Que como ningún otro me amaría Y que ella sin mí se moriría Y la cabuna sigue viva todavía Y yo le dije Que si se iba a andar me dolería Y que rápido la olvidaría Y yo pensando que me rompería Pero la sinvergüenza Se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía ¡Echa de mi María Cheño! ¡Ay, ay, 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 ¡aldo, no! Me dijo Que como ningún otro me amaría Y que ella sin mí se moriría Y la cabuna sigue viva todavía Y yo le dije que sí, sí o no me dolería Y que rápido lo daría Yo pensando que me rogaría Pero la sinvergüenza se dio la media vuelta Y no abierto todavía Colombia, los amo, Cristian Oval ¡Cristian Oval! ¡Cristian Oval! Muchas gracias, Salgato Maestro Seine Chocolaté, gracias, hermano Hacen parte